Amar de frente, amar desde la vida hasta la muerte. Amar, amar las cosas y la gente. Amar y su cinta fresca de rocío. Ay, amar como ama el niño sus juguetes. Amar como ama el pájaro sus nidos. Amar, amar la flor, amar el trigo. Amar, dejar al sol sin esconderse. Ay, no puedo vivir sin amar. Amar, amar, amar como, como día de hoy. Amar, amar sin que sea pecado. Amar, amar, amar. Amar como ama el pájaro sus nidos. Amar, amar la flor, amar el trigo. Amar, amar. Amar, amar, amar. Amar, amar. como te amé y me has amado, amar, amar sin que sea el pecado, amar, amar. Amar, amar, amar.